La Berizo Llega La Berizo Este 5 de junio en los Galpones del Puerto A las 20 horas El día desde cero te invita al recital Compartí la imagen posteada en facebook.com barra radio 01041 Hola, soy Rolo Sartorio, cantante La Berizo El ganador se dará a conocer el viernes 3 de junio Y gracias por apoyar nuestra música En el día Abrazo para todos Desde cero